Bien, ahora sí, ahí dice comparación y orden de números hasta el 49. Voy a cerrar un poquito aquí, me van a ir ayudando de acuerdo a la lista, voy a llamar o puede ser de manera, puedo saltarme también la lista, ¿está bien? Entonces tengo que estar atento para responder, ¿bien? Entonces, dice comparación y orden de números hasta el 49. Entonces vamos a ver, primero vamos a comparar los números con el material multivase. Tú vas a mirar el material multivase y vas a reconocer el número. En este caso no te he puesto el número ahí, sino que tú tienes que reconocerlo ya. ¿Bien? Entonces ahora vamos con Gabrielita, vamos primero en orden y luego nos desordenamos y saltamos por ahí, ¿bien? Gabrielita. Gabrielita, a ver, Gabrielita, primero quiero que identifiques qué número es este. Los demás están a la par con nosotros. Treinta. Treinta. Muy bien, porque son tres decenas, treinta. Gabrielita, ¿ya en casa? ¿Qué número sale de estas? Cuarenta. Cuarenta. Y si yo te digo, Gabrielita, así nada más, a la vista, ¿qué número será más grande? ¿Dónde hay más decenas? ¿Aquí en este grupo o en el segundo grupo? Cuarenta. Ah, aquí, ¿no es cierto? En el cuarenta. Excelente. Muy bien. Ahí lo más me doy cuenta, ¿no? Acá hay más decenas, por lo tanto es un número más grande. Bien, Gabriela. Gabriela, mira, acá están los signos. En la pantalla están los signos. Este es el signo mayor, mira, este primero es el mayor, este segundo es el menor, y este es el igual. Muy bien. Entonces, Gabriela, si yo leo así, Gabrielita, estás ahí, ¿no? Si yo digo, treinta es mayor, menor o igual al cuarenta, que está acá al costado. ¿Qué signo debo poner aquí? Menor. Menor, porque treinta es menos que cuarenta. Y el menor es este signo de aquí, ¿cierto? Este de aquí lo voy a jalar por aquí. Menor. Excelente, Gabrielita. Mira, Gabrielita, acá al final vamos a leer, dice, treinta es menor que cuarenta. A ver, vamos a ver si es verdad que la boca de cocodrilo, la boca grandota está para el lado del número más grande. Sí, ¿no es cierto? Mira aquí, acá está la boca hambrienta, siempre va a dar al número más grande, que es este. Pero si me toca leer, yo digo, treinta es menor que cuarenta. Excelente, Gabriela, muy bien. Vamos con Felipe. Gracias a mí, te quiero mucho. Ay, yo también, muy bien, está estudiando, por eso que ella sabe responder, ¿no? Todos tienen que estudiar en la tarde, dar una repasadita. A ver, Felipe. Felipe, vamos contigo. Felipe, vamos a ver ahora. Primero dime, ¿qué número tengo aquí, Felipe? Cuarenta. Excelente, cuarenta. Y aquí, Felipe, ¿qué número tengo? Veintiuno. Excelente, Felipe me acaba de decir que acá tengo cuarenta. Excelente, y aquí tengo veintiuno. Bien, entonces, Felipe, yo necesito colocar estos signos. Recuerda que este es el mayor, menor y el igual. Vale, entonces, Felipe, yo digo, cuarenta es mayor, menor o igual que veintiuno. ¿Qué signo pongo? Repito, a ver. Cuarenta. Cuarenta. Ok, cuarenta. No, tú solamente dímelo, yo ya jalo el signo. Tú dime, cuarenta es mayor, menor o igual que veintiuno. Dime, ¿es mayor o menor o igual que veintiuno? Solo dímelo y yo jalo el signo. Dime, Felipe. Mayor. Mayor, excelente. Y recuerda, ahora he colocado todos los signos en orden. Este es el mayor, este es el menor y este es el igual. Entonces, este de aquí vamos a jalarlo, ¿cierto? Vamos a jalarlo. Aquí lo vamos a jalar. Muy bien. Dice entonces, cuarenta es mayor que veintiuno. Nuevamente, mira la boca grandota, la boca abierta que quiere comer, quiere comer al número más grande, ¿no? Se cumple entonces, que la boca abierta está señalando al número más grande siempre. Muy bien, Felipe, excelente. ¿Estéfano? ¿Estéfano? Sí, Miss. Muy bien, Estéfano, vamos contigo. Bien. Ahora vamos al siguiente número. A ver, Estéfano, ¿qué número es este, el primero? Cuarenta y cinco. A ver, contamos de nuevo. Tengo treinta y cinco. ¿Cuánto? Treinta y cinco. Excelente. Mira, acá tengo diez, veinte, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro y treinta y cinco. Excelente, Estéfano. Y aquí, Estéfano, ¿qué número tengo? Treinta. Treinta. Entonces tengo treinta y cinco y tengo el treinta. Entonces yo digo, Estéfano, ¿treinta y cinco es mayor, menor o igual que el treinta? Treinta y cinco es mayor que el treinta. Excelente, claro. Entonces vas a hablar el primero. Excelente. Excelente. Muy bien. Chicos, miren, gracias, Estéfano. Excelente. Miren, acá mismo se pueden dar cuenta. Acá hay tres torres. Mis, pero acá también hay tres torres. Sí, pero acá se le ha añadido cinco unidades. Por lo tanto, este número es más grande. Ha ganado. Es mayor. Y como dice Estéfano, vamos a jalar el primer signo. Bien, ¿qué es el signo? Mayor. Ahí está. Bien. Treinta y cinco es mayor que treinta. Recuerda siempre la boca abierta que quiere comerse el número más grande. Está señalando este número más grande. Gracias, Estéfano. Bueno, vamos con, a ver, Arat. Arat. A ver, Arat. Arat, ¿qué número es este? El del primer grupo, del material multibase. ¿Qué número es este? A ver, cuenta. Los rojos. Exacto. Todo esto. Estas dos torres rojas y estos tres cuadraditos que son las unidades. A ver, cuéntanos. ¿Veintitrés? Veintitrés. Excelente. Muy bien, porque acá tengo diez más diez, veinte. Más uno, veintiuno. Más otro, veintidós. Y más la otra unidad, veintitrés. Muy bien, veintitrés. Y acá, Arat, ¿qué número tengo? A ver, cuenta. Veintitrés. Excelente, Arat. Acá tengo veintitrés y aquí tengo treinta y tres. Arat, entonces yo tengo que colocar el signo. Entonces yo digo, veintitrés es mayor, menor o igual que el treinta y tres. Mayor. A ver, de nuevo. Menor, menor. Veintitrés. Mira acá en la imagen nomás, mira. Mira, aquí hay menos torres que acá. Mira, acá hay menos torres, menos decenas que aquí. Por lo tanto, este número es menor. Menor. Menor, excelente. Este signo, recuerda, es el mayor y el siguiente es el menor. Bien, a veces te lo voy a poner así, a veces lo voy a poner al revés. Tú tienes que identificarlo siempre, ¿bien? Entonces vamos a jalar el número menor, ¿cierto? Vamos a jalarlo aquí. Excelente. Excelente. Entonces, a ver, vamos a leer, ¿qué dice acá? Dice veintitrés es menor, es más chiquito, ¿ok? El treinta y tres. A ver, vamos a ver si la bocota abierta está para el número más grande. Mira, acá está la bocota abierta que se quiere comer al número más grande. ¿Y cuál es el número más grande este de aquí? ¿Bien? Pero recuerden que siempre al leer, leo desde acá, desde el inicio. Leo, ¿no? Veintitrés es menor que treinta y tres. Muy bien, gracias, Arad. Ahora vamos con Josué. Josué. Vamos contigo, Josué. Sí, mis. Muy bien, Josué, ¿qué número es este, el primero? El número treinta y seis. Excelente, treinta y seis. Tres decenas y seis unidades. Tres y seis, treinta y seis, ¿no es cierto? Excelente. Y el siguiente grupo de material multivase, ¿qué número me da? Treinta y cuatro. Muy bien. Entonces vamos a colocar el signo, Josué. A ver, nosotros decimos, treinta y seis es mayor, menor o igual que el treinta y cuatro. ¿Tú qué dices? Treinta y seis es mayor que treinta y cuatro. Excelente. ¿Cuál era el signo mayor, el primero, el segundo o el tercero? El primero. Excelente, muy bien, identifica muy bien el signo, excelente. Entonces vamos a ver si verdaderamente la boca abierta, hambrienta, de comerse el número más grande, está en el lugar correcto. A ver, acá la boca abierta está para este lado. Quiere decir que este número de acá es el más grande. Y es así, ¿cierto? Este número le gana a este por dos unidades más. ¿Bien? Este de acá tiene dos unidades más. Si a este le ponemos dos unidades más, sería el número igual. ¿Bien? Entonces, treinta y seis es mayor que treinta y cuatro. Excelente, Josué, gracias. ¿Me ayuda Anael? Anael, vamos con Anael. Muy bien. Anael, ¿estás allí? Y ahora vamos ya con los números. Ya no material multivase, ¿está bien? A ver, Anael, ¿estás? A ver, voy a ver, porque acá como ha achicado la pantalla, veo solo a un niñito. A ver. Anael, ¿estás allí, no? A ver, respóndeme. Sí, Miss. Ok, Anael, excelente. Muy bien, Anael, mira, acá tengo ya dos números. ¿Bien? Y estos números están en el tablero posicional. Está la unidad bajo la unidad, la decena bajo la decena. De igual manera este otro número. ¿Bien? Unidad bajo unidad, decena bajo decena. ¿Qué número es este, el primero, Anael? Veinte. ¿Perdón? ¿Cómo? No te escuché. Veintiocho. El dos y el ocho me da el veintiocho, ¿no? Muy bien. Y aquí, ¿este número de aquí cuál es, Anael? Treinta y dos. Treinta y dos, excelente. Muy bien, entonces vamos a ver. Ya no tenemos el material multivase, sino que tenemos ya los números reales aquí. Bien, tengo el veintiocho y el treinta y dos. Entonces, Anael, tenemos que colocarle estos signos de aquí. Recuerda que este es el mayor, este es el menor y este es el igual. Entonces, yo digo, Anael, veintiocho es mayor o menor que el treinta y dos. Quiero, un ratito, Anael. A ver, chicos, quiero que miren acá una cosa muy importante. Para comparar, yo cuando ya tengo los números reales, ya no en multivase, el material multivase, yo veo las decenas primero. Yo comparo la decena. La decena del primer número es dos. Y la decena, ¿no? Del segundo número es tres. Y ahí nada más yo comparo. Dos y tres. ¿Cuál número es mayor y cuál es menor? A ver, Anael. Dos. Mira, estamos observando las decenas, ¿ah? ¿El dos es mayor o menor que el tres? Dos es menor que tres. Muy bien, excelente. Ahí nada más me doy cuenta que este número es menor. El número de aquí es más chico que este de aquí. Ahí saco, ¿no? Que veintiocho es menor que el treinta y dos. Muy bien, Anael. ¿Cuál de estos signos es el menor? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo. El segundo, este de aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a jalarlo aquí. Ajá. Muy bien. Ahí dice entonces, veintiocho es menor que treinta y dos. Vamos a ver si es verdad que la boca hambrienta está hacia el número más grande. ¿Es verdad o no es verdad? Mira, la boca abierta está para aquí. Sí, está señalando este número que se lo quiere comer. Él no quiere el número chico, él quiere el número grande. Está señalando a este número que es más grande que el otro. Entonces, nosotros leemos veintiocho es menor que el treinta y dos. ¿Bien? Bien, gracias, Anael. ¿Me ayuda ahora, Daira? Bien, Daira, vamos contigo. A ver, Daira, otros números. ¿Qué número es este, Ana? Perdón, Daira. ¿Qué número es este, el primero? Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Excelente. ¿Y este número de aquí? Cuarenta y cinco. Muy bien. Mira, y yo hace un ratito con Anael les di la clave para comparar ya cuando tenemos los números. ¿Bien? Entonces decíamos, Daira, mira, me fijo en la decena. Fijándome la decena, ahí ya me doy cuenta qué número es más grande. Pero mira, Daira, ¿qué número tengo en la decena? Primero, aquí en este número, en el cuarenta y siete. ¿Qué número está en la decena? Cuatro. Cuatro. Y en el cuarenta y cinco, ¿qué número está en la decena? Cuatro. Cuatro. Entonces tú dirías, uy, son iguales. ¿Bien? Cuando los números de las decenas son iguales, ¿qué voy a hacer? Me voy a fijar en el número de las unidades. A ver, Daira, ¿qué número tengo aquí en la unidad del número cuarenta y siete? ¿Qué número es este? Siete. Siete. ¿Y acá qué número tengo aquí? Cinco. Cinco. Entonces yo digo, mira, siete, ¿es mayor o menor que el cinco? Siete es mayor que el cinco. Excelente. Siete es mayor que el cinco. Por lo tanto, el cuarenta y siete es mayor que el cuarenta y cinco. ¿Bien? Y a veces vas a tener que fijarte en solo la decena y ahí rápidamente vas a sacar cuál es el número mayor o menor. Pero cuando las decenas son las mismas, en este caso son las mismas cuatro y cuatro, nos fijamos en las unidades. En este caso el siete es mayor que el cinco. Por lo tanto, el cuarenta y siete es mayor que el cuarenta y cinco. Daira, ¿cuál es el signo mayor? ¿El primero, el segundo o el tercero? Primero. Muy bien. Este, ¿no? El primero es mayor. Muy bien. Entonces, vamos a jalar este de aquí a aquí. Entonces decimos, cuarenta y siete es mayor o es más grande que el cuarenta y cinco. La boca abierta grandota se quiere comer al número más grande. Entonces, quiere decir que hemos colocado el signo correcto. Gracias, Daira. Ahora me ayuda Micaela. Sí, mi. Hola, Micaela. A ver. Muy bien. Muy bien. Micaela, a ver, dime cuál es el primer número que está aquí en el tablero posicional. Diecinueve y treinta y nueve. Este es el diecinueve y este es el treinta y nueve. Muy bien. Entonces yo me fijo, ¿no? ¿Cuál es el truco? Me fijo aquí en la decena de los dos números. La decena de este primer número, ¿qué número es? Este que estoy señalando aquí. Uno. Uno. Y la decena de este segundo número, ¿qué número es? Tres. Ahí nada más saco. Entonces yo digo, uno es mayor o menor que tres, Micaela. Menor que tres. Menor que tres. Por lo tanto, yo digo, diecinueve es menor que treinta y nueve. ¿Bien? Entonces es otra manera de sacarlo. A veces lo sacamos ya como número entero, pero también podemos hacerlo de esta manera. ¿Cuál es el signo menor entonces, Micaela? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo. El segundo. Este de aquí. A ver, vamos a jalarlo. Entonces, leemos aquí. Diecinueve. Diecinueve es menor que treinta y nueve y treinta y nueve es mayor que diecinueve. ¡Excelente! Micaela lo ha leído, chicos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Al revés y al derecho. Muy bien. ¿Y por qué? Porque ya se ha dado cuenta que la boquita, gracias Micaela, la boquita abierta se está comiendo al número más grande. Este es el número más grande. Si este es el más grande, este es el más chiquito. Este es el menor. Muy bien, muchas gracias. Ahora me ayuda Eliana. Eliana, ¿ya estás ahí? ¿Eliana? Eliana. No ha regresado Eliana, ¿no? ¡Sí, mi bien! Ahí estás, Eliana. Muy bien, Eliana. Dime qué número es este, el primero. Treinta y seis. Treinta y seis, excelente. ¿Y este de aquí? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Entonces, Eliana, treinta y seis. Mira, ¿es mayor o menor que treinta y cuatro? Es mayor. Es mayor, excelente. ¿Y cuál es el signo mayor? ¿El primero, el segundo o el tercero, Eliana? El primero. ¿Cuál? El primero. El primero, muy bien, excelente. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Bien. Entonces, dice, aquí, treinta y seis es mayor que el treinta y cuatro. Mira, nosotros podemos verlo así como lo ha hecho Eliana, de frente, el número completo. Pero también yo puedo verlo por las decenas. Yo digo, ah, acá hay un tres en la decena. Y acá hay un tres en la decena. Uy, empataron. Tienen que desempatar. Tienen que desempatar. Me fijo en los números que están en las unidades. Digo, acá está el seis y acá está el cuatro. Ah, no, 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 no. El seis le gana al cuatro. El seis es mayor que el cuatro. ¿Está bien? Entonces, yo digo, treinta y seis es mayor que el treinta y cuatro. A ver, vamos a ver si se cumple que la boca grandota se quiere, se está, está dirigiéndose a comer el número más grande. A ver. Así es. Está comiendo el número más grande, ¿no? Y la puntita señala el número más chiquito. Bien. Gracias, Eliana. Vamos con Antonella. Antonella, vamos a hacer el último contigo. ¿Dónde está, Elí? Ok. Sí, estoy haciendo lo que dije y estoy haciendo con los papeles, estoy copiando. Muy bien, excelente. Antonella, a ver, quiero que me veas aquí en la pantalla. ¿Qué número es este? El uno con el siete. ¿Qué número es? Tiene, ahí, tiene. ¿Igual? Diecisiete. Excelente. El uno con el siete es diecisiete. ¿Y el uno con el tres, qué número es? Trece. Trece, excelente. Mira, Antonella, en el lugar de las decenas del primer número tengo al uno. Y en el lugar de las decenas del segundo número tengo al uno. Hasta ahí podemos decir que hemos empatado los dos números. Pero acá va a haber un desempate. Tenemos que fijarnos en las unidades. En las unidades acá tengo al siete. ¿No es cierto? Y acá, ¿quién tengo en las unidades, Antonella? El tres, pero el siete gana. El siete gana al tres. Excelente. El siete le gana al tres, por supuesto. Le gana siete goles, es más que tres goles. ¿No es cierto? Así hablamos de fútbol. Siete es mayor. ¿Sí o no? Si le gana es mayor que el tres. ¿Cierto? Antonella, entonces decimos, diecisiete, Antonella, este de aquí, que gana, ¿es mayor o menor que trece? ¿Y qué dices? Espera, no escucha bien, espera. Ya, a ver. Espera, espera. Se salió un ratito. Se salió un toque. Se salió. Ah, ya. Un ratito, por favor. Ya. Muy bien. Vas muy bien, Antonella. Diecisiete. Dijimos que el siete le ganaba al tres, ¿te acuerdas? Por lo tanto, si el siete le gana a este de aquí, este número es el más grande, le gana. ¿Bien? Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo ganas? Antonella. El primero lo ponemos, el primero. Ah, el primero, porque dice que diecisiete es mayor que el trece. El diecisiete le ganó. Y este es el primero, el signo mayor, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a llevar aquí. A ver. Dice, diecisiete es mayor que el número trece. Vamos a ver si la bocota grandota está hacia el número más grande. La parte de la boca abierta. Muy bien. Esta boca abierta da al número más grande. Y la puntita siempre va a dar al número más pequeño. Bien. Muy bien, Antonella. Excelente. Bien. Gracias, chicos, por ayudarme. Muy bien. Veo que están aprendiendo, reconocen los números y también saben cuál de ellos es el mayor y cuál es el menor. Excelente. Ahora vamos a agarrar nuestro libro. Bien. Vamos a agarrar nuestro libro. En la página ciento diez. Vamos a ver nuestro libro. Abrimos la página ciento diez de nuestro libro, por favor. Bien. Me va levantando la mano a ver quién ya tiene el libro en la página ciento diez. Leonardo, ¿ya tienes el libro allí? ¿Sí? Ya está abierto en la página ciento diez. El uno, el uno y el cero. Ese es el número ciento diez. ¿Está bien? A ver, Felipe, ya tiene ahí el libro, dice. Muy bien. A ver, ¿quién más tiene el libro abierto? A ver. Ahí está, Estefano. También dice que ya tiene el libro abierto en esa página. ¿Quién más tiene el libro abierto? Ian también ya lo tiene. Muy bien. Yo lo tengo. Micaela también. Antonella también. Yo lo tengo también. Muy bien, Antonella, excelente. ¿Qué más? Eliana. Eliana también ya lo tiene. Muy bien. Yo, Miss. Ajá. ¿Quién es yo? ¿Cómo lo veo? Gabi. Gabi. Gabrielita. Los veo solo unos cuantitos nada más ahí al costadito. No los puedo ver a todos. Entonces, estoy cambiando la pantalla para verlos a todos de poco en poco. Bien, creo que ya todos tenemos el libro, ¿no? En la página ciento diez. Bien. Vamos a trabajar entonces. Dice, comparación y orden de números hasta el cuarenta y nueve. Bien. Daniel, ahí está Daniel y está Paula. Un niño y una niña. Dice que Daniel y Paula ayudan a su mamá a contar las uvas. Dice, ¿no? ¿Quién tiene más uvas? A ver, a ver, a ver, a ver, me van a ayudar. Me quedé con... Yusef, le toca. Yusef, ¿cuántas uvas tiene Daniel? A ver, fíjate aquí. La pregunta es, ¿cuántas uvas tiene Daniel? Yusef, ¿cuántas uvas tiene? Yusef, a ver, cuenta. ¿Sí? Mira, Yusef, en cada racimo de uvas hay diez, o sea, una decena. ¿Cuántas decenas hay aquí, Yusef? Cuarenta. Ajá, hay cuatro decenas que nos da el número cuarenta. Más estas uvitas que están sueltas. ¿Cuánto me da? Cuarenta más tres, Yusef. Cuarenta y tres. Excelente. Daniel tiene cuatro decenas. Bien, tiene cuatro racimos con dos uvas cada uno. Cuarenta. Más tres unidades sueltas, cuarenta y tres. Muy bien, me ayuda. ¿Hugo está? ¿Hugo? Creo que Hugo no entró, ¿no? ¿Estará Etiel? Ahí está Etiel. Etiel. Ahora mira a Paula. Dime cuántas decenas de uvas tiene Paula. Tiene treinta y cinco. Tiene treinta y cinco. ¿Cuántas decenas hay ahí? ¿Cuántas decenas hay? Hay tres decenas y cinco sueltas. Excelente. Tres decenas y cinco unidades sueltitas están ahí. Muy bien, entonces ella tiene treinta y cinco. A ver, dice, comparamos los números cuarenta y tres y treinta y cinco. ¿Nos fijamos en las cifras de las decenas y o en las cifras de las unidades? La pregunta es aquí, ¿no? Como hicimos hace un ratito con los otros ejercicios, dice la pregunta. ¿Nos fijamos en las cifras de las decenas o en las cifras de las unidades? Acá está el cuarenta y tres en el tablero posicional y aquí también está, acá tenemos el número treinta y cinco, también está en el tablero posicional. Entonces nos fijamos, ¿no? Como les dije hace un ratito. Nos fijamos primero en las decenas. Si las decenas empatan, ahí nos fijamos en las unidades, ¿está bien? Por ejemplo, aquí en el cuarenta y tres, en el espacio de las decenas tengo al cuatro. Y en el treinta y cinco, en el lugar de las decenas tengo al tres. Ahí nada más comparamos, mira, decena con decena. Cuatro es mayor que el número tres, ¿no? Y acá abajo lo han colocado. Cuatro es mayor que el número tres. Por lo tanto, el cuarenta y tres es mayor que el número treinta y cinco. ¿Bien? Entonces acá al costado dice cuarenta y tres es mayor que treinta y cinco. Y acá ya está, acá está en letras y acá abajo ya está con el signo, ¿no? Cuarenta y tres es mayor que treinta y cinco. Recuerda algo. Siempre para fijarte cuando ya tengas que comparar números, tienes que fijarte en las decenas de los dos números. Pero para eso tienes que saber qué número está en la unidad, qué número está en la decena. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si los dos números de las decenas son iguales? Por ejemplo, cuatro y cuatro. Ah, ahí tienes que observar las unidades. Pero en este caso, las decenas son diferentes. Aquí está el cuatro y aquí está el tres. Entonces, ahí nada más ya vas a sacar que el cuatro es mayor que el tres. Por lo tanto, este número, el primerito, es mayor. El cuarenta y tres es mayor que el treinta y cinco. Abajo dice, nos fijamos en las cifras de las decenas. Recuerda, siempre te vas a fijar en las cifras de las decenas. El número cuarenta y tres tiene una decena más que el treinta y cinco. Por lo tanto, Daniel tiene más uvas que Paula. Ahora sí vas a trabajar tú, ¿está bien? Está por cortarse, vamos hasta lo último para ganar el tiempo. Dice, cuenta y escribe en los recuadros los números en cifras. ¿Bien? Luego completa con mayor que o menor que. Vas a escribir aquí, ¿está bien? La palabra. Aunque no creo que te alcance el espacio allí, ¿no? Porque ustedes todavía escriben un poquito grande. ¿Bien? Pongan el signo, si no, ¿está bien? A ver, vamos aquí. A ver, me ayuda. Luna. Luna, ¿qué número tengo aquí, Luna? Con el material multivase, este primer número. ¿Qué número es, Luna? Los demás están trabajando. Treinta y seis. Diez, veinte, treinta y uno, dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis. Chicos, todos colocamos ahí el número treinta y seis. Bien, ¿qué es, qué cosa? Tres decenas y seis unidades. Muy bien, Luna. ¿Y qué número es este de aquí? ¿Qué número es el siguiente? Treinta y tres. A ver, contamos, te ayudo. Diez, veinte, treinta, cuarenta y... ¿Cuarenta y qué? ¿Cuarenta y? Luna. Cuarenta y tres. Excelente, cuarenta y tres. Colocamos, chicos, aquí el número treinta y seis y aquí cuarenta y tres, ¿no? Muy bien. Entonces, Luna, decimos, treinta y seis es mayor.